hola y bienvenido al canal de tony como me gustan los trenes vamos a jugar a train station sigo en mi estación me quedan 3600 puntos para llegar al nivel 51 y lo primero que voy a hacer es ir a la tienda y comprar una línea local con 450 mil monedas y 90 mil de fuel me lo llevo tengo otra línea local logró realizado despilfarador fue el gastar 75 mil después de la tienda de experiencia y un vagón de fuel el vehículo cisterna con una carga de 40 por ciento adicional los logros desbloqueados es esparcidor de fuel es interesante voy a mirar mis trenes están volviendo ya tengo 10 líneas locales y la prr de uno de fuerza de nueve vagones la quería contar con vagones de carga de fuel o de madera mejor de fuego solo tengo uno ese vehículo cisterna así que voy a mandarle con el cisterna varios de madera a llenar a tope o exagerada a la madera que trae 2500 y le mando a la línea local ya viene por aquí este prr de uno bonita locomotora de vapor a la que voy a mandar por 18 horas a la bahía golden game voy a hacer algún contrato por ejemplo el 30 de yohan que se enviarse el heavy constructor a la estación de yohan por tres internacionales de la recompensa son 55900 puntos de príncipe y silbados de jefe de estación vamos a montar esa es el primero quitando la desmontando la m de a6 y montando en las máquinas de vapor la constructor de potencia de cuatro vagones este es el set voy a ponerle y me dice que tengo que poner también el constructor acero y el constructor clavos ambos de 50 por ciento de capacidad de carga además le voy a poner un vagón de madera un guardabosques otro guardabosques y a enviar a internacional a johan cargando el tren con uno de madera uno de clavos y uno de acero cuatro horas por la ruta estándar ha llegado un tren express doble de 10 el y mira 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 que va al museo la ns 600 duble muy bonita porque ya vengo casi terminado el nivel 4 de un iniciado ferroviario en el que me quedan solo 3 locomotoras por descubrir vamos a terminar el contrato 5 de mahamma enviándole las mil de grava que le quedan desmontando pues está bueno voy a editar la data de rb class 52 quitándole los pasajeros utilizando con este grava como la tolva el vagón bueno alguno más le da mente a cero por ejemplo y así va a internacional a mahatma cargando el tren le dejó en 1 de acero y en 900 60 de grava a 950 por la ruta estándar muy de ir deprisa van a ir estos trenes a llegar a las estaciones internacionales de johan y mahatma mientras tanto hago silbar el pito del jefe de estación no mejor me espero prefiero acabar los contratos ha venido un tren express pero no va al museo johan ya tiene el ser constructor a ver si es verdad que con esto me vale pues no algo me falta y es que estoy utilizando alguno de los vagones en otros trenes a cachis en la bar tendré que volver a mandar este jefe y constructor ser de alguna manera mira lo que está diciendo que en algún lugar de mis trenes lo estoy utilizando vamos a ver a mahatma a dejar la grava contrato finalizado el quinto recibo las pendientes de 4000 puntos de recompensa fenómeno a ver en el almacén una estatua de brama que la voy a colocar ahí mismo quedo a la espera de buscar ese vagón que me falta para el set en el contrato de johan y sigo coleccionando trenes a ver este express para el museo interesante porque atención es el br class 43 hst y me faltan dos locomotoras para terminar el nivel 4 de iniciado ferroviario para ello he dejado casa como el entrenes express en mi estación otra que va al museo está bonita y grande roja y negra la big boy dow chrome impresionante sólo me falta una para terminar este nivel 4 puede ser esa diésel que tiene dos locomotoras no de momento no se va la diésel voy a llamar con misil bajo de jefe de estación a una locomotora express esto chisima esta me suena así que mando que venga otra esta locomotora de vapor deja experiencia y dinero como ese correo que se volaba a otra de vapor que viene por allí chiquita y cuadrada parece un edificio pero como ya la tengo gasto más silbatos me quedan todavía 77 no hay problema sólo necesito una nueva locomotora que descubrir mira puede ser esta que viene dibujado con como si fuera una pradera con globitos va al museo sí señor sí señor y cuál es esta pedazo de locomotora con un montón de vagones que arrancaron las trabas pues se ha aumentado el nivel de museo al 5 gano 50 silbatos de estación y es la vez nada se desbloquea el nivel 5 iniciado ferroviario 5 por lo tanto conseguido la de nivel 4 con 114 de vamos por 70 y en el 16 eléctricas qué maravilloso juego ahora tengo 127 silbatos de jefe de estación vaya a viajar la 125 llamando a dos trenes express esta me suena a la tricolor y por allí viene otra de vapor muy interesante para que tiene cara de perro y va al museo pues sí que perfil tenía cara de perro y va a llamar alguna más venga estoy emocionado esta era la sharp no usa p y con ello aumento mi colección bueno esta se repite se ve que tiene ganas de salir en el vídeo recojo la experiencia y el dinerito guardo el juego y hasta aquí hemos llegado por ahí consiguiendo una nueva línea local y un nuevo logro de iniciado ferroviario no está nada mal espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando investigando y coleccionando trenes en tren station hasta luego